A ver, dice por acá, esquizo, ¿qué chambas hacías antes como obrero? Pues yo lavé baños, hice de todo un poco... ¡A la madre! Me voy a morir. Lavé baños, recogí popor, vendí refacciones, le hice tareas a gente de dinero, ese tipo de cosas, básicamente lo que fuera con tal de sobrevivir. Eso fue de lo que yo trabajé, trabajé de todo un poco como obrero, pues también rellenando sobres, ¡a la madre! Rellenando todo tipo de sobres y enviándolos casa por casa, o sea, ir caminando por ahí y llevando casa por casa los sobres. Este, de mira, te ofrezco esta tarjeta. También vendí, en su momento llegué a vender, ¿cómo se dice esta cosa? Llegué a vender chips de una marca de celulares que ya no existe. Llegué a... ¡No sé, güey! O sea, ¿qué chingadas no he hecho? Esa es la pregunta. No sé qué es lo que yo no haya hecho, pero te diré que he hecho... he hecho muchas cosas. ¿Por qué? Pues porque... eso es lo que tocaba, carnal. Yo no... nunca tuve... ¡Ah! También fui operador de juegos en un parque de diversiones. Y me trataron de la ver... perdónenme la palabra que les voy a decir, pero me trataban de la ultra chingada los jefes. Y ahí les voy a contar la anécdota. Creo que les gusta que les cuente anécdotas. Y pues se las voy a contar. Pero... y ahorita sigo leyendo con citazos. Pero haz de cuenta que nos pagaban $1,100 pesos por quincena. Bah, eran $1,100 pesos de los de hace 10 años. Pero... aún así no valían tanto. O sea, vendrían siendo como $1,600 pesos a la quincena. Eso nos pagaban. Ni para los méndigos pasajes. Una pérdida. Llegaban... como eran un... este... en una placita por donde viven cerca gente de clase media. Ah, este... mira... ¿se puede subir a mi hijo? Este... fórmese, señor. Fórmese, hijo, por favor. Pero... o sea... Si ya pagamos, sí, todos los demás pagaron. Por favor, fórmese. A ver, háblala a tu gerente. Sí, sí, yo le hablo. Ah, chinga. No, no, no. Era pura jalada, sí. Y me acuerdo con unos niños. Yo soy tu jefe. Y yo así de... No me interesa en lo más mínimo. Yo solo estoy haciendo mi trabajo. Sí, morro. Yo... tú eres lo que tú quieras. Soy tu jefe. Puedo pasar todas las veces que yo quiera. Ya no. Yo los dejaba pasar porque no había nadie haciendo fila. Entonces... Ya que llegó gente, tuvieron que hacer fila. Pero, ¿por qué no me dejas pasar si yo soy tu jefe? Le dije, no. Este... Yo sí te puedo dejar pasar sin hacer... Pues fila, ¿no? De darte una y otra vez así... El mismo ciclo de juego sin que te tengas que bajar. Porque a mí me vale madres. ¿Qué me va a pasar? Me van a correr de este trabajo de mierda. Pero... Cuando sí haya otros niños... Por mi propia lógica y ética... No te voy a dejar pasar, hijo de la fregada. Viene otra vez el papá. No, no, no. Es que qué pinche falta de respeto. Se sienten intocables. Le voy a hablar a tu gerente. No, no le hable. Pone su carita de... Yo le hablo. Ahorita yo le hablo. ¿Qué cree que soy yo? ¿Qué? ¿Te cree que me va, biches, a amedrentar con eso del gerente? Ámele más. Que me corran. Eche, trabajo feo. Y ya. O sea, ese tipo de cosas. Dice Cryset. Hola, exquisito. ¿Tienes algún consejo para combatir la procrastinación? Comenzé un canal de YouTube. Me está llamando bien. La cosa es que disfruto hacer mi contenido. Pero a mí es difícil comenzar. Comenzar siempre es lo difícil. Siempre, siempre. Entiende eso. Recuerda. Repítete a ti mismo. Solo necesito comenzar. Y lo que sigue después de eso es como una bola de nieve. Que se va a llevar y se va a arrastrar todo. Solo necesito comenzar. Repítanse eso. La mayoría de todos ustedes. Recuerden. Lo verdaderamente difícil es empezar. Una vez que empiece, ya lo demás lo hace. Yo lo que hago para mentalizarme y meterme a lo que necesito hacer siempre es pensar en mis necesidades. Híjole, César. Pues tienes que trabajar porque tienes esta necesidad. Tienes que comprar esto. Tienes que darle esto a tus hermanitos. Todo esto, ¿no? Ustedes quizás no lo sepan, pero pues eso. Yo pago la... A mí me toca mantener hasta cierto punto a mis hermanitos y a mamá junto a mi hermano. Entonces tengo una razón muy fuerte para esforzarme. También pues yo no tengo ningún tipo de herencia ni cosa que me facilite nada. Por lo mismo, entonces yo tengo... Yo entiendo o yo considero que constantemente tengo que esforzarme porque yo no tengo un lugar donde caerme. Yo no tengo alguien, algo que me vaya a ayudar si algo me pasa. Soy yo el que me tengo que ayudar. Tengo que prepararme para tenderme la mano, por decirlo de un modo.